Seishinu Ungaku presenta El color del océano se torna carmesí Ya no existe gravedad Pero que me leve el viento hasta el más allá Wanna be free Yo siempre obstáculos superé Parecían imposibles pero jamás me detuvieron Vente aún puedo entregar mucho más No puedo rendirme Buscar mi ideal por el futuro que vendrá Y así abrazar con fuerza la firme voluntad Que haya en mi corazón Será eterno el color Y así a la luz nos guiará No puedo rendirme 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 ¡Gracias!